Con la firma de este convenio se asegura la inversión de recursos por el orden de los 22 mil millones de pesos para adelantar la tercera fase del Centro de Desarrollo Tecnológico del Departamento. Abrir espacios para la competitividad, abrir espacios para la productividad. Sabemos que los temas que circulan alrededor de la economía son muy importantes y por eso es que hemos decidido priorizar unas iniciativas que nos permitan fortalecer a los pescadores. Ustedes saben que la agremiación de la pesca en el departamento atraviesa una situación difícil. El Cesar tiene uno de los complejos en negocios más grandes del país. Es realmente bien importante que les demos más respaldo a estas cerca de 9 mil familias que viven en unas condiciones difíciles. El Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar tendrá todas las novedades arquitectónicas y la tecnología de última generación que le darán un carácter especial. La instalación de equipos de tecnología de alta precisión para laboratorios de nutrición, laboratorios de suelos, laboratorios de genética. También tendremos que desarrollar escenarios para la investigación en el manejo de razas puras. Todo como decía el gobernador Monsalvo con el interés de mejorar la productividad en el tema de la ganadería y la pesca.